Mis hermanos de República Dominicana Muy pronto estaré con ustedes en su hermoso país Todo el mes de febrero, son 30 días que voy a estar allá mis hermanos Mi hermano, y si usted es pastor, obispo, profeta, siervo, siervo de Dios Mi hermano, me gustaría a usted conocerlo Y abrazarnos allá mis hermanos Allá vamos a gozarnos Vamos a estar dándole congresos de guerra espiritual allá Mis hermanos, allá va a ser tremendo Así que lo espero allá mi hermano Le habla acá su amigo Roger Muñoz Desde acá de Seattle, Washington Acá nos hablan ustedes Y si no nos saben, les recuerdo a ustedes Soy del Ministerio Cristo Libera Internacional Por la gracia de Dios me escogió como director fundador de este hermoso ministerio Mis hermanos, este ministerio no es para montar iglesias No, no, no Este ministerio es para las iglesias Para usted Para que tenga usted todo este contenido sobre guerra espiritual Así que nos vemos muy pronto Mis hermanos, nos vemos allá en su hermoso país de República Dominicana Bendiciones pues Nos vemos allá muy pronto Va a ser tremendo Para la gloria de Jesucristo Bye Adiós ¡Gracias!